La técnica 369D, utilizada para materializar deseos en el presente, establece una conexión subconsciente entre el nombre Tesla y la empresa tecnológica que produce autos eléctricos, dirigida por el hombre más rico del mundo, Elon Musk. Tanto la empresa como Musk han obtenido el derecho de utilizar el nombre debido a sus innovaciones tecnológicas que están transformando nuestro mundo. Sin embargo, el verdadero propietario de este nombre, Nikola Tesla, fue un hombre visionario que estaba adelantado a su tiempo. Él fue responsable de importantes descubrimientos y logros revolucionarios que contribuyeron al avance tecnológico, como el desarrollo de la corriente alterna. Las enseñanzas de Tesla continúan siendo objeto de estudio y discusión en la actualidad. Uno de los enigmas más intrigantes de Tesla, tanto en su época como en la nuestra, es su marcado interés en los números 3,69. Su obsesión por estos números era tan fuerte que afirmaba que comprender su magnificencia nos permitiría desvelar los secretos del universo. Tesla creía firmemente en el poder de estos números y en su papel en la creación del universo, desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias más grandes e inconmensurables. Nikola Tesla era un hombre enigmático, y sus pensamientos y declaraciones también lo eran. ¿Pero cuál es el verdadero significado de esta obsesión? ¿Es posible que estos números realmente posean un poder tan grande como él sugería? Tesla estaba convencido de que sí, y creía que estaban intrínsecamente relacionados con cada aspecto de la creación del universo. Antes de profundizar en la técnica 369, sería beneficioso conocer más sobre su creador para apreciar la genialidad que lo caracterizaba. Nikola Tesla nació en Smigian, un pueblo serbio, y fue criado en la fe cristiana ortodoxa. Gracias a su extraordinaria inteligencia, logró completar sus estudios en tiempos más breves que el promedio, convirtiéndose en ingeniero científico y luego en un destacado inventor. Tesla es reconocido por muchos como un genio y pionero en diversos campos, incluyendo la robótica, la informática, la ingeniería electromagnética, la física nuclear y teórica, la balística y la electricidad. Su capacidad creativa era asombrosa, durante su vida obtuvo alrededor de 300 patentes. Según documentales sobre su vida, se dice que Tesla no necesitaba planos, ya que podía memorizar y visualizar todos los detalles. Entre sus contribuciones más destacadas encuentran su trabajo en la conducción eléctrica, el desarrollo de la electricidad alterna y la transmisión de energía a través de campos magnéticos. Construyó motores de corriente alterna y llevó a cabo experimentos para medir campos eléctricos. Además, colaboró en el desarrollo de tecnologías como los rayos X, las ondas radioeléctricas y la física de los gases. Gracias a su brillantez, hoy en día disfrutamos de inventos como el uso de ondas electromagnéticas para la transferencia inalámbrica de energía, así como de avances como la radio, la corriente alterna y dispositivos como la bobina Tesla y el motor de inducción polifásico. Es sumamente impresionante que todas estas invenciones, teorías y contribuciones científicas hayan surgido de una sola mente. ¿Cómo lo logró Nikola Tesla? Tesla. En primer lugar, gracias a su genialidad innata. Pero también, porque adoptó una perspectiva única de la vida, una en la que los números 3,69 tenían un papel fundamental. La fórmula secreta 369 de Tesla revela esta conexión. Todos los grandes genios comparten una poderosa obsesión y en el caso de Tesla, esa obsesión eran los números. Desde limpiar sus platos con 18 servilletas hasta caminar tres veces alrededor de una calle antes de entrar a un edificio, Tesla organizaba su vida en torno a números divisibles entre tres. Algunos lo tachaban de loco o lo acusaban de sufrir un trastorno obsesivo compulsivo, pero la verdad es que su mente era mucho más compleja y profunda de lo que la gente de su época podía comprender. Tesla desarrolló la técnica 369 después de años de observación y documentación meticulosa. Para comprender su teoría, es importante entender que está fundamentada en evidencia sólida y que no fue inventada de la nada, sino descubierta gradualmente. Esta ciencia, que todos conocemos como matemáticas, tiene patrones universales. En cualquier lugar del mundo o del universo, uno más uno siempre será dos. Sin embargo, Tesla se dio cuenta de que los patrones numéricos no se limitaban sólo a los números, sino que se manifestaban en todas partes, desde la naturaleza hasta el universo mismo. Observó cómo los patrones de potencias del sistema binario, comenzando con cero y duplicándose sucesivamente, se reflejaban en la naturaleza, desde el desarrollo de las células hasta la formación de venas que transportan la sangre, similares a los ríos que recorren la tierra o las calles que construimos. Estos ejemplos ilustran cómo las redes complejas de la naturaleza siguen patrones numéricos fundamentales. Imitamos a la naturaleza, ya que encontramos numerosas similitudes y patrones en ella que llevaron a Jaswa a buscar una conexión entre todos esos elementos para comprender el mundo. Su obsesión con el número 3 comenzó a partir de esta observación. Comencemos con una visión amplia, considerando el universo. Según nuestra comprensión actual, el universo se compone de tres componentes esenciales, la energía oscura, la materia oscura y la materia normal. Sin embargo, si profundizamos más, encontramos que está regido por tres conceptos fundamentales, el tiempo, el espacio y la materia. Incluso a nivel microscópico, el átomo está formado por tres partículas principales, el electrón, el protón y el neutrón. Los ciclos de la vida se dividen en tres etapas, nacimiento, vida y muerte. La historia y las tradiciones también reflejan la importancia del número 3, como los tres reyes magos, los tres crucificados y la muerte de Jesús a los 33 años, resucitando al tercer día. Todo esto y muchos más ejemplos sugieren que el número 3 está intrínsecamente ligado a la vida misma. Pero el 3 no es el único número especial. Por ejemplo, un círculo representa el infinito y tiene 360 grados. La suma de estos dígitos también es 9. Dividir el círculo por la mitad da 180 grados, y la suma de estos dígitos también es 9. Dividir 180 por 2 da 90 grados, y nuevamente la suma de estos dígitos es 9. Hay otras coincidencias notables relacionadas con el número 9, la suma de los dígitos de la velocidad de la luz, el diámetro del sol, los minutos en un día, en una semana e incluso en un mes, todos dan 9. Incluso la duración promedio de un embarazo es de 9 meses. Estos ejemplos sugieren que hay algo especial en estos números que los distingue del resto. Parecen estar intrínsecamente vinculados a la creación y tienen una relación única con nuestro entorno. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto para mejorar nuestras vidas? ¿Cómo podemos utilizar la técnica 369 de Chasdor? Para obtener beneficios de este método de manifestación, hay precisamente tres pasos que debemos seguir. Y estos son los pasos iniciales. Primero, debes identificar tres cosas que deseas o anhelas, como lograr más éxito, aumentar tu ingreso, conseguir un trabajo mejor, incrementar tu inteligencia, desarrollar tu paciencia o fortalecer tu confianza y autoestima. Imagina que posees una lámpara mágica y que al formular tus deseos, estos se hacen realidad. Sin embargo, es crucial elegir metas pequeñas que te conduzcan a un objetivo mayor. Por ejemplo, si tu meta es perder 10 kilogramos, comienza con un objetivo más modesto, como perder uno, ya que alcanzar esa pequeña meta te motivará a seguir adelante hacia la siguiente y así sucesivamente, hasta lograr perder los 10 kilogramos. Si te propones perder 10 kilogramos desde el principio, será una meta más desafiante y los avances lentos pueden desalentarte hasta que eventualmente te rindas. El segundo paso implica repetir y revisar las tres cosas que deseas seis veces al día. Esto se debe a que el 80% de nuestros pensamientos son subconscientes y solo hay dos formas de reprogramar el subconsciente, a través de emociones o mediante la repetición. Las emociones se arraigan profundamente en nuestro cerebro, lo que facilita su recuerdo, y lo mismo ocurre con la repetición. Un buen ejemplo de esto son las canciones, repetimos y recordamos las letras hasta aprenderlas casi a la perfección, sin necesidad de estudiarlas o analizar su contenido. En el tercer paso, debemos revisar estas tres metas seis veces al día durante nueve segundos cada una. Podemos hacerlo de manera simple escribiéndolas. Toma un cuaderno viejo, una nueva libreta o tu teléfono y dedica nueve segundos a escribir cada una de estas tres metas todos los días, seis veces por nueve segundos cada una. Está científicamente comprobado que escribir pensamientos, deseos o emociones puede ayudar a sanar o redirigir nuestra energía, ya que estamos materializando y transmitiendo una idea que antes solo existía en nuestra mente. Si sigues estos tres pasos, te sorprenderás de los resultados con el tiempo. Quizás te preguntes cuánto tiempo debes continuar con esta fabulosa técnica. La recomendación es llevarla a cabo durante nueve días. Si experimentas bienestar y observas cambios positivos, te recomiendo continuar con esta práctica durante tres semanas, lo que equivale a 21 días, el periodo mínimo necesario para establecer un hábito. Hasta sus últimos días, Chaslo mantuvo una fe inquebrantable en el poder de estos números, y es posible que hayan contribuido a su extraordinario legado. Podemos integrarlos en nuestras vidas a través de esta técnica simple y lograr verdaderos cambios en nuestra mentalidad que se manifiesten físicamente. Es crucial recordar que este método solo funcionará si tienes fe, si crees en él y si verdaderamente deseas realizar cambios efectivos en tu vida. Este es el mensaje que queríamos compartir contigo hoy. Si encontraste útil este video, te invitamos a darle me gusta y compartir el enlace con tus amigos y contactos para que también puedan conocer la técnica 369 de Tesla para manifestar tus deseos. Nos encantaría escuchar tus comentarios. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te animamos a hacerlo ahora y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestros últimos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.